Cada 17 de agosto se renueva nuestra curiosidad orientada hacia algunas precisiones o datos numéricos que acusen la magnitud o la grandeza de la epopeya del cruce de los Andes. Bueno, esto fue una inquietud que surgió a partir de la cuarentena escolar en donde nosotros utilizamos la mayoría de los actos que nos propone el calendario escolar precisamente para poder compartir con nuestros alumnos no solo lo que tiene que ver con la efeméride histórica o puntual, sino también poder compartir con ellos un momento cultural protagonizado precisamente por ellos, por sus familias, por ex alumnos. Hoy mortales el libro será libertad, libertad, libertad. Y este ciclo comenzó precisamente el 25 de mayo con el estreno de una versión propia de nuestro himno nacional argentino. Luego, el 9 de julio, pensamos en la gala, la gala del 9 de julio, que en ese caso fue un vivo que realizamos, respetando todos los protocolos a los fines del distanciamiento, era en distintos escenarios en el exterior, en el frente de la escuela. De esa manera pudimos garantizar el no contacto entre los artistas y el personal de técnica, que es el que trabaja en ello. Y este 17 de agosto lo que utilizamos es un formato que hoy nos permite Facebook, que es el formato estreno. Eso nos permite grabar en diferentes días y en diferentes recintos a los fines de poder garantizar, no superar el número de personas máximo, tanto en técnica como en artista. Y de esa forma poder brindarle a nuestra comunidad educativa y a toda la ciudad de Arroyito este momento, que en el caso del 17 recuerda a la gesta de San Martín. Y fundamentalmente poder ofrecer un escenario a nuestros alumnos, exalumnos y familias, donde pueden mostrar todo su arte. Y bueno, estamos muy contentos, tenemos de aquí a fin de año programados otros estrenos y otros aportes culturales de esta manera. No hay que olvidar que estamos en el marco de los 65 años de la primera escuela secundaria de Arroyito, de surgimiento de la primera escuela secundaria de Arroyito, que es la Escuela Doctor Dalmacio Gélez Arfiel. Nosotros habíamos previsto un año precisamente de este tipo de encuentros para devolverle a nuestra comunidad y para ver la riqueza, que no solamente es una riqueza que se forma, digamos, en el contenido propio de un aula, sino también en la participación cultural de nuestra comunidad educativa. Así que aprovecho esto para agradecerles, agradecerles mucho el poder darle forma a este contenido. Yo miraba el del 17 de agosto y la verdad que tiene un hilo muy interesante, no solamente rescatando la parte histórica, en la voz del profesor Colazo, docente de nuestra escuela, sino también en el arte del resto de los integrantes que lograron, de alguna manera, recrear las danzas típicas, el canto típico de los países que libertó precisamente el general San Martín. Y agradecer a todos los que nos acompañan, el acompañamiento de la gente en redes, que es masivo, y precisamente pensar que es un desafío, es una forma que la escuela encontró en este tiempo de cuarentena, de cuarentena escolar. Caballero de fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no, 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 sonriera más, hermoso ni más, lucera, caballero. Y en tu andar a dar la luz en la acera al andar, andar, y en tu andar a dar la luz en la acera al andar, andar, sí.